La puerta de las ovejas Seguimos camino hacia Pentecostés y en el Evangelio de hoy el Señor nos dice, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes pero las ovejas no los han escuchado Yo soy la puerta ¿Tenemos una meta clara en la vida? Los atletas cuyo objetivo claro es alcanzar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos se apresuran a poner todo lo demás en segundo lugar Su manera de comer, de dormir, de pensar y de entrenar está determinada por ese claro objetivo Esto es tan cierto en la vida espiritual como en la vida de alta competición Si una meta clara estamos siempre distraídos Y sin esa meta gastaremos nuestras energías en cosas secundarias Mantener la mirada fija en el premio Le decía Martin Luther King a su pueblo ¿Cuál es nuestro premio? Nuestro premio es la vida divina La vida divina, la vida eterna La vida con Dios y en Él Jesús nos proclamó esta meta Este premio celestial Le dijo a Nicodemo Así amó Dios al mundo Le entregó a su Hijo Para que todo el que crea en Él no perezca Sino que tenga vida eterna No es fácil mantener nuestra mirada fija en la vida eterna Especialmente en un mundo que no deja de decirnos Que hay cosas más inmediatas y urgentes En las que centrar nuestra atención Apenas hay día en que no distraigamos la atención de nuestra meta Y esta se nos muestra solo De una manera vaga y vaporosa Y sin embargo sabemos por experiencia Que sin una meta clara Nuestra vida se fragmenta en múltiples quehaceres Y obligaciones Que nos vacían Y nos dejan con la sensación de agotamiento y esterilidad ¿Cómo mantener entonces clara nuestra meta? ¿Cómo mantener fija nuestra mirada en el premio? Por medio de la disciplina de la oración Disciplina que nos ayuda A volver a poner a Dios Una y otra vez En el centro De nuestra vida Siempre seguiremos estando distraídos Constantemente estaremos ocupados En urgentes menesteres Pero cuando tenemos un tiempo y un lugar Para volver a nuestro Dios Que nos ofrece la vida eterna Podemos ir gradualmente Dándonos cuenta De que las muchas cosas Que hemos de hacer, decir o pensar Ya no nos distraen Sino que por el contrario Nos acercan Cada vez más A nuestra meta Importa sin embargo Que la meta permanezca clara La oración Mantiene Nuestra meta clara Y cuando esta Parece disiparse La oración Vuelve A clarificar Muchas veces Señor Seguimos otras voces Muchas veces Nos distraemos Y equivocamos el camino Pero queremos seguirte a ti Señor Solo a ti No nos queremos descarriar Ayúdanos Señor Música Música Gracias por ver el video.